Amor Un poeta, alguien que logra romper la barrera entre la poesía más excelsa y lo más popular Bueno, sí, claro que hay riesgos Yo, por ejemplo, acá viví durante muchos años Y de alguna manera en esa habitación llena de modo y de oscuridad logré una mirada interior Ahora, esa mirada de alguna manera despertó todo un mundo de imágenes que eran claramente vividas Pero que no llegaban, digamos, a atravesar a la gente Y recuerdo que un día estaba en el cuarto, miro la ventana Y digo, inmediatamente tuve esa imagen de decir, tengo que llegar a la fuera, ¿no? Esa es básicamente mi obra Conectar lo esencial de la poesía con lo que la gente espera de una canción Y llegar a la mayor cantidad de gente posible Aridez Altiva, roca, totémica Polvo urbano, luna, venus Neptuno habitado Busca tu nombre Asfixia timológica Asfixia timológica Asfixia timológica Moho y mentira Pureza inútil Pureza estéril Siembra ordinaria Tu cosecha de colores Fracasada está Porque no tienes verde Porque no tienes verde ni lo tendrás No tienes verde ni lo tendrás Pedestal de mugre, suciedad Unias mustia, suciedad Me pides Que tu alma limpie Para estar completa Más que alma Yo prefiero lavarte la canaleta Yo prefiero lavarte la canaleta Ay, qué rico lavarte la canaleta La lavo bien todita con jabón en cremita Si la vista no me engaña Ahí entra un escaña Prefiero lavarte la canaleta Ay, qué rico lavarte la canaleta Sé que tu paciencia mengua Por eso te propongo un trueque Vos vení Y pasá la lengua Acá tengo mi panqueque Evidentemente la imagen del panqueque Es Es lo que impacta Digo panqueque Y evidentemente Hay una conexión con la gente Digo abismo Y hay distancia Digo, señora Espero que me invite A bailar en ese upite Y evidentemente Hay una conexión grupal Genera el mismo sentido en todos Yo trato básicamente De que mis conciertos Sean un repaso De mi carrera En general yo Por ejemplo Arranco siempre con Mañanas angustias Cielo derrumbándose Como visiones del abismo Paradigma emblemático Yo en esas canciones Empiezo como a sentir De alguna manera Una cierta casi como Incomodidad en la gente Como Como hasta casi Murmullos Como Como que evidentemente Ahí hay un tramo Poético Que a la gente Le cuesta bastante asimilar Inclusive Hasta empiezo a ver gente Como éxodos de gente ¿No? Grupos que se empiezan casi A retirarse Y ahí en ese momento Porque eso siempre sucede Y es una cuestión casi estratégica Ahí Arranco con Teresita Ya está lista la lechita Y después Una obra conceptual Que estoy haciendo ahora Que se llama Estás enfermo Estás mimosa Vení que te vacuno Con mi jeringa venosa Y ahí inmediatamente Y esto realmente sucede Y la gente me ovaciona de pie Es así Sol de hielo Castigos en el alma Ya tu invierno Te delata Solstillos de mueca Sin verbo Niño espuma Tu playa Ya no está Primavera Primavera De hojas caídas Ya deja Vete Corre Olimpos derrotados Ojos que lloran Pan Sol de hielo Sientes frío Me pides abrigo Para tu piel herida Me pides abrigo Para que tu boca Reencarne Acá tengo mi bufanda de carne Vení a abrigarte Con mi bufanda de carne Mira como te abriga Prestásela a tu amiga Mira que calentita Te cubre la cara Vení a abrigarte Con mi bufanda de carne Acá tengo mi bufanda de carne Acá tengo mi bufanda de carne Acá tengo mi bufanda de carne Nenun